¡Bless them! ¡Long awaited! ¡We sing love, Sacha! ¡Ay, yo voy a taking the girl! ¡I'm not a grandpa! ¡Fight! Come baby, let's go Vente sin miedo, nadie va a decir nada Te deseo esta noche, ma Sigue bailando, ya te veo inquieta Aprovecha que estoy patina, ma Sexy lady, que es la que hay Siente la sensación Solo tú y yo moviéndonos al ritmo del DJ Pero hoy bailamos sin parar juntos pegados Hasta que la música no suene mal Se todas bien y nadie va a decir Oh, 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 oh Suatili Grand vine and wiggle it up, bump a grind it Time for you to wiggle it up, me behind it Atmosphere to the top, we a climb it Tip of your toe when you ready for ride it We party all day From San Juan back to day From Sunday back to Sunday Adasa Caribbean stay Oh, 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 oh Como me encanta sentirte asi Cerca de mi, yeah Baby deña, si te remove the music through your pain Danza, danza, baby deña, tu si lo sabes hacer Baby deña, si te remove the music through your pain Danza, danza, baby deña, tu si lo sabes hacer Oye princesa, siento que te calientas Yo dime tu que inventas esta noche, baby deña Baila conmigo lento Ven, disfruta la fiesta Yo dime tu que inventas esta noche, baby deña Solo tu y yo moviéndonos al ritmo del DJ Baby bailamos sin parar juntos pegados Hasta que la musica no suene mas Seras mía y nadie más Y voy Suena el ritmo Yo dime tu que inventas esta noche, baby deña Y voy a la chica 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 Ven, somebody ready to feel them them 'll record Oh 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 Cómo me encanta sentirte así Cerca de mí Yeah Baby deña, si es el ritmo Feel the music through your pain Danza, danza, baby deña, tu si lo sabes hacer Baby deña, si es el ritmo Feel the music through your pain Danza, danza, baby deña, tu si lo sabes hacer Oye, bebeza, siento que te calientas Yo dime tú qué inventas esta noche, baby, ten ya Baila conmigo lento, ven, disfruta la fiesta Yo dime tú qué inventas esta noche, baby, ten ya Solo tú y yo moviéndonos al ritmo del DJ Baby, bailamos sin parar juntos pegados Hasta que la música no suene más Serás mi nena que pase y vos Saludos colegas desde el otro nivel San Juan, to King, San Jamaica We sing Cristianai, high alquímico ¿Cómo lo hacen? Los reyes de la calle O'Neal We sing good again and sound about it Man, the king's good again and Hey, hey